¿Ustedes ya planificaron su jornada para sacar el carnet de la patria? Ah, bueno, 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 bueno. Yo creo que... Yo quiero decirle a toda Venezuela, ya llevamos dos fines de semana de enero. El carnet de la patria se extiende todo el mes de febrero para llegar a todos los sectores sociales, a los CLAP, a los consejos comunales, a las comunidades educativas, a los maestros, a los estudiantes, a la juventud, al Congreso de la Patria y sus 29 sectores. Anuncio que todo el mes de febrero vamos a estar activados y vamos a ir multiplicando el número de equipos porque hemos hecho una inversión tecnológica importante para que usted vaya, se inscriba y salga con su carnet en la mano. Porque yo sé que millones de venezolanos y venezolanas están motivados en ingresar al nuevo sistema que vamos a construir entre todos para que las misiones, las grandes misiones, las políticas y acciones sociales de la revolución lleguen a la profundidad de las catacumbas, de las catacumbas del aula de clase allá en San Cristóbal, en Valera, en Maturín, en Barcelona, en Carapita, en Punto Fijo, en Puerto Ardás, en Coro, en Monagas todas. Estamos transmitiendo además por, quiero saludar, Facebook Live, Periscope, Twitter, Vía Streaming, un saludo a todo el mundo que nos escucha a través de las redes sociales. Bueno, aquí pusimos un punto de carnetización del carnet de la patria por si acaso ustedes quieren aprovecharlo. Está aquí. Y entonces le he dicho, la próxima semana, el jueves, jueves, oído, ya el jueves es 2 de febrero, estamos cumpliendo 18 años en que el comandante Hugo Chávez entró como presidente de la república a este palacio presidencial. 18 años ya de aquel 2 de febrero maravilloso, histórico, único. El 2 de febrero y 3 de febrero y 4 de febrero y 5 de febrero, la familia educativa, el Congreso de la Patria de la Educación arranca su carnetización en todos los liceos, escuelas, universidades del país. 2, 3, 4 y 5 de febrero. Maestro, maestra, estudiantes, obreros, trabajadores, padres, madres, representantes. ¡Organícense! Compañero Elías Agua, bueno, ya tiene todas las orientaciones, eso va a ser progresivo, arranca 2, 3, 4 y 5, pero todo el mes de febrero. Y si hace falta marzo, en marzo le damos también. ¿Verdad? Hasta que todos estemos organizados, inscritos, carnetizados, incorporados, incluidos en el carnet de la patria. Esto es un sistema de inclusión para llegar a la profundidad de la Venezuela que hoy lucha y de la Venezuela que aspira a un nivel superior de revolución socialista. Por eso es el carnet para toda la patria. Es el carnet de la patria para que la construyamos entre todos. Es un carnet para inscribirme, incluirme y decir, vengo a construir, vengo a dar, ¿qué es lo que hay que dar? Y también para recibir, para que lleguen, para que lleguen las misiones y grandes misiones. como he determinado, ¿saben ustedes? Le he dicho, yo había dicho 27 mil, pero le he dicho al ministro que coordine con el ministro de vivienda para que se cumpla la meta de 30 mil nuevas viviendas para los maestros y maestras en este año 2017. 2017.